qué tal amigos y colegas bueno pues en esta ocasión recibimos lo que es este control de xbox one tercera generación el cliente nos comenta que le falla el joystick derecho el cual se queda presionado hacia abajo por lo cual ya no puede controlar controlar nada del control al estar ya conectado en la consola nosotros vamos a reparar lo que es esta falla cambiando lo que es la pieza interna llamada potenciómetro y pues también les voy explicando más o menos este cómo es que funciona el potenciómetro porque falla entre otras cosas y pues vamos a pasar a la reparación como ya saben y como ya es costumbre lo que yo utilizo es una púa metálica delgada para no dañar lo que es la carcasa del control y hacerme fácil desarmarlo como pueden darse cuentas solamente es introducir lo que es la púa y hacer un poco de palanca y eso es todo utilizamos un desarmador este T8 para retirar los tornillos del control una vez que lo tengamos totalmente desarmado vamos a proceder a cambiar lo que es el potenciómetro y les voy a mostrar por qué falla el potenciómetro cuál es el daño que provoca que la palanca falle de esta manera ya sea que se mueva sola ya sea que se quede presionado hacia un lado este o que de plano no haga la función sale entonces vamos a terminar de desarmar nuestro control aquí ya sólo vamos a retirar lo que es la carcasa superior después vamos a retirar lo que son los capuchones que son estos plásticos que protegen el potenciómetro y esto que estoy señalando aquí es la pieza llamada potenciómetro que viene conformada por varias partes que detrás les voy a explicar esta pieza viene soldada les voy a de antemano les voy a decir que deben de tener un poco de experiencia para de soldar piezas yo utilizo lo que es este extractor grande porque tiene más fuerza de succión entonces no es necesario pegar la punta del extractor y así evitamos romper lo que son las pistas ya que las personas que no tengan mucha experiencia utilizando cautín y extractor pueden llegar a romper las pistas hay personas que lo hacen con pistola de calor para retirar lo que son los potenciómetros pero yo realmente nunca he utilizado la pistola de calor solamente utilizo lo que es el cautín y el extractor comenzaremos a quitar lo que es el potenciómetro yo lo que utilizo aquí es una temperatura de 350 grados en los controles de tercera generación y lo que es el extractor si pueden no se aprecia muy bien pero yo lo que hago aquí es no acercar demasiado la punta del extractor a la placa para no dañar lo que son las pistas como les digo este extractor tiene más fuerza de succión que los extractores pequeños entonces no hay tanta necesidad de pegar el extractor hasta la placa cuando encuentro soldaduras que están un poco duras que les llaman soldaduras frías este yo lo que hago es ponerle un poquito más de soldadura para que sea se afloje y pueda extraer la soldadura sin ningún problema y sin dañar ninguna pista y seguimos quitando lo que es el potenciómetro el tema no les digo que solamente estoy explicando lo que estoy haciendo en el vídeo ya que lo que es el audio que había grabado en el vídeo no se no se escuchaba porque el micrófono estaba haciendo un falso contacto entonces el audio iba y venía pero este pues me las arregle para ponerle audio aparte y ir explicando el vídeo una vez de soldado lo que es el potenciómetro tenemos que retirarlo sin ningún esfuerzo debemos de hacer tanta fuerza para extraerlo y así nos evitamos romper lo que son las pistas si ustedes sienten que está un poco apretado mejor traten de poner un poco más de soldadura en los pines y volver a quitarla con el extractor aquí les voy a explicar cómo funciona lo que es el potenciómetro por qué piezas están compuestas viene compuesto por lo que es un microswitch el mecanismo que es todo esto que estoy señalando este mecanismo es la palanca el microswitch que hace la función de hacer presión este en el joystick no hay no no podía enfocar bien la cámara pero espero que más o menos se entiendan cómo es que viene formado estos son los ejes estos ejes vienen con un mecanismo que hace es de la función de d de regular la entrada y salida de voltaje para que el potenciómetro haga la función de arriba abajo izquierda derecha y la intensidad en que lo va a hacer el movimiento estos son los ejes este es el mecanismo del eje esto es lo que hace la función al hacer contacto con el grafito que viene dentro de los ejes no no sé si se alcanza a ver ahí voy a tratar de que ese enfoque quiero que no 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 se no se distingue muy bien pero les voy a enseñar en el microscopio como es aquí ya estamos viendo la pieza bajo el microscopio esto es el grafito que viene dentro de los ejes esto es lo que provoca que el potenciómetro no funcione de manera correcta como pueden darse cuenta el grafito se desgasta debido a que el mecanismo que llevan es el cobre es una plaqueta de cobre es ésta que al estar girando la palanca se va desgastando lo que es el grafito y se va agrietando entonces al agrietarse pues ya no hace bien la función de regular lo que es la entrada y salida de voltaje para que el potenciómetro funcione de manera correcta hay muchas personas que solamente cambian lo que es el eje dañado yo realmente no lo recomiendo porque no sabemos qué tan dañado esté el otro eje entonces lo más recomendable es mejor cambiar toda la pieza todo el potenciómetro completo para evitar que el cliente regrese esté nuevamente con la falla del drift o alguna falla que tenga que ver con el potenciómetro aquí les estoy enseñando cómo es que se agrieta muchas personas piensan que limpiando lo puede volver a quedar pero realmente es muy probable que vuelva a fallar cuando los limpian porque se va a agrietar más todavía entonces el cliente va a tener que volver y pues yo creo que ya sería una garantía sería un trabajo extra y necesario aquí lo que hice fue lavar lo que es la pieza para que vean que aunque lo lave las grietas van a quedar probablemente si yo monto esta potenciómetro nuevamente y cambio lo que es el mecanismo del eje que es el pedacito de cobre que les mostré va a volver a trabajar con uno nuevo pero no va a trabajar al 100% va a tener algún alguna zona muerta que se esté moviendo sola entonces igual hay técnicos que agarran y solamente cambian lo que es el mecanismo del eje que es ese cobre que les enseñe ese es esa plaquita de cobre en ese disco de cobre y el potenciómetro vuelve a trabajar pero como les comento no trabaja al 100% y si trabaja no les va a durar mucho tiempo entonces hay que tener este en cuenta de que si les cambian el potenciómetro y de que no solamente les cambian el eje que está fallando para que también ustedes tengan la certeza de que les hicieron un buen trabajo y de que les va a durar por lo menos unos cinco o seis meses dependiendo el uso que le den y la forma en que que se utilicen su control vamos a pasar ahora con lo que es el mecanismo del mero potenciómetro lo que es este la mera palanca les explico este tipo de potenciómetro se puede desarmar completamente y podemos darle un mantenimiento por lo tanto hay potenciómetros que se ponen duros que se sienten que que tienen mucha tierra porque dentro de la del mecanismo del potenciómetro viene el este engrasado entonces al tener polvo este pelusa o algo pues el potenciómetro a lo mejor los ejes están bien pero la palanca ya tiene la grasa muy reseca entonces el potenciómetro va a fallar de que se queda pegada la palanca hacia un lado este que se siente muy dura que se siente como que raspa entonces se puede desarmar completamente se puede volver a engrasar se limpia bien y el potenciómetro vuelve a tener este una función funcionalidad este buena yo no lo voy a hacer ahorita porque pues yo voy a cambiar lo que es todo el potenciómetro y ese potenciómetro que yo cambié el mecanismo está funcionando perfectamente es como técnico en reparación de este tipo de equipos lo que ustedes pueden hacer es guardar los mecanismos que estén en buen estado para que si llega algún cliente que tenga lo que es este sus potenciómetros funcionando correctamente pero que la palanca se siente muy dura o que se queda pegada hacia un lado y le tienen que presionar hacia otro ángulo para que regrese pues pueden lo que pueden hacer es cambiar lo que es el puro mecanismo y pasar los ejes de su potenciómetro al nuevo mecanismo eso sería una manera de no desperdiciar lo que son sus piezas del potenciómetro que está funcionando bien y le saldría un poco más barato al cliente ahora en el caso de la refacción bueno pues hay varios tipos de refacciones bueno varias calidades en refacciones muchos te dicen que microsoft no vende piezas originales efectivamente no vende piezas porque quien las fabrica es la empresa Alps que se encarga de producir lo que son estas piezas electrónicas o mecánicas entonces si hay calidades que son la original y hay calidades que son bastante malas que son este piezas que van a fallar muy rápido que no van a trabajar de manera correcta entonces lo mejor siempre es utilizar lo que es una pieza original si no saben dónde conseguirla pueden mandarme un mensaje por por privado y yo les puedo decir cómo la pueden conseguir y la pueden pedir por mayoreo para que le salga más barata la refacción aquí yo ya estoy montando la pieza nueva la vamos a soldar para soldarla de igual manera utilizo 350 grados voy a utilizar este soldadura de un milímetro para rellenar rápidamente los espacios que hay entre la placa y el pin lo hacemos de manera uniforme para que nuestra soldadura quede como la original que no se vea este muy excesivo la soldadura o que se vea este bolas que quede uniforme nuestra soldadura para que nuestro trabajo se vea profesional y si llegasen a llevar este control o el control que les den a ustedes a otro taller vean que el trabajo que hicieron fue muy bueno porque a mí me ha tocado que me traen controles que vienen como si los hubieran soldado con con los pies aquí está como quedó nuestra soldadura se dan cuenta parece la original no se ve tan no se ve ni que lo hubiéramos cambiado déjenme ahí enfoca un poquito en la cámara ahí está ahí lo tenemos enfocado ahorita lo voy a lo que yo hago es lavar la placa con un poco de thinner bueno la zona donde soldamos para que el brillo de la soldadura se elimine y no se vea que ya el potenciómetro se cambió que se vea como si nunca se hubiera cambiado ahorita lo voy a hacer primero voy a fijar nuestra placa vamos a poner los tornillos recuerden siempre poner estos tornillos porque ayudan a que en caídas la placa no se no se vaya a despegar porque viene unida con la placa de abajo que es la placa de poder y esta que tiene los potenciómetros es la placa de control aquí ya estamos lavando con thinner el área que trabajamos y te voy a acercar nuevamente este la toma para que vean que se elimina el brillo de cuando uno cambia una pieza porque cuando uno cambia la soldadura brilla demasiado voy a acercar nuevamente y así es como se queda se dieron cuenta ya no se ve tan brilloso se ve como si la soldadura fuera de hace tiempo entonces vamos a proceder a armar nuestro control y vamos a pasar a la consola para probarlo vamos a probarlo en un juego para ver que de verdad no se mueva ya nada el potenciómetro que esté completamente fijo lo encendemos estaba encendiendo nuestro control y vamos a pasar ahora a nuestra consola aquí estamos en la consola en nuestro control ya vinculado en la xbox y vamos a probarlo en el test que es este que está en la store de la tienda de xbox y como pueden darse cuenta están funcionando correctamente ahí activo la zona muerta para que vean como queda la zona muerta del potenciómetro que cambiamos y se dan cuenta tiene 0 bueno tiene 4% de zona muerta pero si yo lo muevo puede quedar en 1, en 0, en 3, en 2 pero esto no va a afectar lo que es nuestro movimiento en el juego para que la zona muerta afecte en el juego tendría que estar por lo menos arriba del 7 o el 8% a partir de ese rango ya el control se mueve solo en el juego pero si estamos entre el 1 y 5% no se nos va a mover hay muchos que utilizan una resistencia para dejarlo en 0 completamente yo no lo utilizo porque realmente no es necesario el potenciómetro va a durar lo que tenga que durar no porque se mueva al 2, 3% significa que va a fallar más pronto va a durar lo que tiene que durar el potenciómetro que son 3, 4, 5 meses dependiendo el uso que le den se los digo por experiencia porque yo he cambiado bastantes y tengo una lista de clientes que son clientes que ya son son este... clientes de tiempo pues que siempre vienen a reparar sus equipos aquí entonces cuando vienen y traen sus controles tienen ya 3, 4 meses desde que se los arregle y los vuelven a traer porque ya les fallo entonces se vuelve a reparar y no los vuelvo a ver en un buen tiempo aquí ya estamos abriendo el juego vamos a esperar que cargue para que empezamos a probar nuestro control ya en partida vamos a probarlo aquí en este juego que dice el cliente que es el que dice que juega y vamos a probarlo para ver que esté funcionando correctamente antes que nada aquí quiero mostrarles que yo en mi consola utilizó una zona muerta baja de 0.5 entonces si por ejemplo mi potenciómetro tuviera 7% de zona muerta mi potenciómetro no... que tuviera esa zona muerta mi control se va a mover y yo tendré que subir la zona muerta en mi juego pero aquí la tenemos en una zona muerta baja que es de 0.5 y no se va a mover para nada a pesar de que nuestro potenciómetro llegue a 0.403 no tiene que moverse nada ahorita ya lo vamos a probar aquí en juego esperamos que cargue aquí ya está nuestra partida comenzando y empieza lo mero bueno vamos a ver que nuestro control no se mueva y efectivamente nuestro control ya no se mueve lo podemos controlar de manera correcta con una zona muerta de 0.5 en el juego no tenemos ningún tipo de movimiento tiene una buena reacción en nuestro potenciómetro vale entonces este control ya quedaría reparado y pues espero que les haya gustado el vídeo que les sirva y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos